Somos indicados de Zacatecas Somos indicados de Zacatecas Somos indicados de Zacatecas Somos indicados de Zacatecas Que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amarías siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro para arrancarme esta pasión Música 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 Música